Repuntó el avigiato y la inseguridad en la zona rural de Veracruz, por ello los productores llamaron al gobierno estatal a reforzar la vigilancia, sobre todo porque se avecina el levantamiento de maíz. Rosa Margarita Castelán Fernández, presidenta de la Unión Nacional de Maíz de la CNPR, dijo que la mayor incidencia se da en municipios de la parte sur del estado, donde los productores denuncian ilícitos constantes. Si hay inseguridad en el campo, entonces estamos solicitando que nos den una relación de tractores, de gente que está afectada, para ver los avances que está haciendo como organización y poner, así como hacemos alianzas para la producción, vamos a hacer alianzas en la seguridad. ¿Con relación al año pasado, qué porcentaje incrementó precisamente estos robos, estas acciones ilícitas? Bueno, el año pasado el problema es que Veracruz colinda con tantos estados, no nada más es Veracruz, colindamos con muchos estados y esos estados hay veces tienen problemas de seguridad y vienen a nuestras, por ejemplo en el caso de la soya no podíamos levantar, no querían ir a levantar la soya hasta que vinieron gente de Hidalgo a levantarla porque estaba la inseguridad, no puedo decir nombres porque están de por medio de los productores. Además de ganado y cosecha, les roban maquinaria, por lo que llamaron al gobierno estatal a mejorar la seguridad en la parte sur de la entidad. Con imágenes de Bogas Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.